Música 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 ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Se lo ve! ¡Gracias! 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 ¡Aquí la gente manda! y si me tienes miedo a mi y tu padre trató una justicia, cabrón no me hagas ¡Y mira! ¡Esto es lo que me faltó! ¡Esto es lo que me faltó! ¡Esto es lo que me faltó! ¡Otra de tus paredes! ¡Tu tezca, tu paredes! ¡Dos contra dos! ¡Tres contra tres! ¡Como quedo! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Aquí se nos quedó en el pantón! ¡No te faltó paredes! ¡Te faltó en el pantón! ¡Dime gracias a ti y a tuyo! ¡Que tu padre estamos sin un buen placer! ¡Esto es lo que me faltó! ¡Que tu espíritu es tu padre, cabrón! ¡Pero aquí nosotros esta pesca! ¡Te están pegados muy malos, cabrón! ¡Que aquí tienes para escoger! ¡Esto es lo que quieras! ¡Esto es lo que quieras! ¡Se va a ocupar el cabrón! ¡Que si quieras tu libre! ¡No vamos, cabrón! ¡Te faltan muchos sueños para llegar a mi nivel, cabrón! ¡Esto es lo que me faltó! ¡Dime gracias a ti y a tuyo! 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 ¡Que te hagan más! ¡Que no importa! ¡Yo soy buena gente, cabrón! ¡Que te da la oportunidad a ti, cabrón! ¡Que te hagan más! 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 ¡Aunque! ¡Que te hagan más! ¡Que te hagan más! ¡Que te hagan más! ¿Le da la oportunidad a ti y a tuyo! ¡Ahí está, cabrón! ¡Ahí está, cabrón! ¡Ahí está, cabrón!